¡Uhh! ¡Buenoa! Y lo bueno de esto es que estira toda su pierna hasta el final, y da una vuelta y lo convierte en una patadita de hacha. Seamos honestos, nadie lanzará esos movimientos en la vida real. Te lastimarías la cadera al hacerlo sobre una superficie dura. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Gemma Nguyen, soy siete veces campeona mundial de karate, y también soy doble de riesgo y actriz de acción profesional. Hoy veremos algunos movimientos de Mortal Kombat y mi amigo Noah y yo trataremos de crear algunos de ellos sin más preámbulos. ¡Vamos! ¡Uhh! Espero que ese piso de madera esté lustrado para poder deslizarse en esa apertura de piernas. Este movimiento se ve genial. ¿Sería difícil volver a levantarse? Pero es más fácil ir hacia abajo. Si estás entrenado en hacer esas aberturas, claro. ¡Vamos a intentarlo! ¡Action! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Por desgracia, Noah no me dejó que se lo hiciera, así que usamos paletas, porque es un flojito. Es como un boom, golpeas al estirar los músculos, pero no lo intentan en casa a menos que ya tengan esa flexibilidad. ¡Scorpion! ¡Guau! Esos trajes, son impresionantes. Esta es como una patada de gancho reversa, apoya su mano en el piso para balancear la pierna que golpea. Muchos usan esa estabilidad en capoeira, donde practican muchos movimientos con el suelo, pero en este estilo de artes marciales más duros como el mío, siempre estamos de pie, con la guardia alta, incluso al patear. ¡Bang! ¡Qué lindo como suena! Una ejecución perfecta. A continuación haremos Reptile. ¡Ja, ja, ja! Este es muy gracioso, pero seamos honestos, nadie haría este movimiento en realidad. Él hace como una caída de helado y queda como, dibújame, DiCaprio. ¡Olis! No es muy práctico, pero fue interesante intentarlo. Esto te arruinaría las caderas si lo haces en una superficie dura. Ok, va cambiando de lados. Hace patadas Tornado de ambos lados. Sería una patada de hacha Tornado. Veamos el intento de Noah. Es fácil para él. ¡Uh! Sí. Sostener las paletas para Noah nunca es fácil, porque él siempre golpea como, ¡pah! Y yo quedo, ¡ah! Noah le agrega un poco de swing al final a las suyas. Él estira la pierna para que se vea mejor, y luego da la patada hacha. Es muy divertido de ver. Bien. ¿Listos para el próximo? ¡Vamos, Sonia! Ok. Parece una rueda por como gira. Es un buen movimiento para empezar. No lo recomendaría en una pelea real, especialmente llevando tacones. No es algo que quisieras probar. Está bien si lo logras, y a tu oponente le daría tanta vergüenza si alguien te vence con un giro así. Y aquí estoy intentándolo. Lo divertido es la patada a la paleta final. Yo decidí sostener mi pierna un poco para un mayor impacto final. Y eso nos confundió tanto este. Se cae de caderas con las piernas cruzadas así, tipo tijera, y los tira al suelo. ¿No sería para una pelea real? Sí, no se ve práctico. Me gustan los extras en el fondo, como nos miren. El tipo está sentado así. Eso es lo mejor de este. En taekwondo son comunes las patadas múltiples, especialmente al entrenar. Son como unas patadas dobles o incluso triples o más, acompañado de una patada a la cabeza al final para lograr voltear a tu oponente. En las peleas de taekwondo son muy comunes de ver. Así que vamos a verlo. A ver. El propósito de esto es extender la pierna, pero rápidamente hacer el cambio de peso y boom, boom. Todo bien rápido. Ok, vamos al siguiente. Este es parecido al que vimos antes, pero en un combo de dos movimientos. Una patada con empuje al frente, un codazo. Y ese otro movimiento que no tiene nombre. Es tan extraño. Sería una patada lateral con caída al suelo. Serían un rompecaderas. Esto es Esparta. Oh, Dios mío. Qué bueno. Esa patada me recuerda a la película de Esparta con esa patada súper extendida. Jamás la intentaría en la vida real, pero fue divertido hacerla aquí. Un combo de cuatro. Y una patada a hacha. Es como si un hacha te cayera. El hachazo suele ser a la cabeza o las partes altas del cuerpo. Tira el rodillazo. Patada gancho vuelve. Boom. En una patada a hacha buscamos embellecerla. Para eso exageramos todo cuanto podamos. Vean cómo él aleja su cuerpo al patear. Eso le aporta una longitud extra a la patada y se ve increíble. Bien hecho, Noah. Eso es interesante. Golpea, va hacia adelante y sigue el impulso del golpe así. Y lo balancea en una patada a gancho. Todo fluye muy bien y podría hacerse en una pelea. Boom, boom, boom. Increíble. Técnica perfecta, Noah. Mira mi cara de miedo. Me rompió el hombro. No hay problema, Noah. Tengo otro hombro de repuesto. Bien. Kung Lao. Lo bueno de esto es que se usa esa voltereta para acercarse y también bajar el nivel de pelea de tu oponente más hacia abajo. Pero lo bueno acá es que al final estira su pierna y entonces puede impactar con su talón al bajar. Es como que lleva el impulso del giro hacia una mini patada hacha. Una pierna abajo y la otra arriba tipo hacha. Vuelta carnero con patada. Un mini ti. No creo que tu oponente se mantenga tan firme y de pie como para recibir esas tres patadas. Veamos cómo lo intentamos. Lo lindo de las primeras dos patadas es como recarga fuerza para la segunda patada. Hace como boom, boom, la trae de vuelta y luego cambia de pierna y patada frontal. La última es la de Johnny. Me gusta porque para esta no tienes que saber artes marciales. Levantas la pierna y listo. Hay que ejercitar la elongación antes de intentarlo, eso seguro. ¡Wii! ¡Wii! Mírame, mamá. Es solo levantar la pierna y listo. Ok, aquí lanza un barrido posterior. Sería como una patada gancho al revés, pero a nivel del piso, donde la pierna siempre toca el piso. Y el propósito es obviamente hacerlo caer. Si se hace fuerte y rápido, sí funciona. Bajo la mano para balancear la pierna que hace el recorrido, manos al piso, y la pierna da la vuelta. Creo que el personaje de Johnny Cage es como el de Tom Cruise en Hollywood, al estilo estrella de acción. Esa icónica abertura de piernas es muy cinematográfica, donde parece un gran movimiento, pero con una técnica algo deficiente, pero lo hace y se ve genial. Bien hecho, Johnny. Sigue así y lo lograrás. Lo que me gusta de Mortal Kombat como juego de lucha es que los estilos están muy logrados. Incluyen un poco de capoeira, algo de taekwondo, otros estilos como karate, un poquito de jiu-jitsu, mezclado con boxeo. Todas las técnicas son muy fáciles de identificar, y eso me gusta. Si tienen otras ideas o quieren proponer otros videojuegos para recrear, déjenlo en los comentarios y hasta la próxima. ¡Adiósito! Si recargas bien el golpe, así, y pateas, es el tercero. Entonces, uno, dos, tres. ¿Podrías describir estos también? ¿Con mis manos? ¿Viste cómo lo grafiqué?